Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está Dura, yo te doy un veinte de diez Está dura, dura, dura Díscate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del pique Quiere conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Aviso perdido, baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que es dura Yo te doy un veinte de diez Está dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajar que te saca la cintura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llamo peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuere tripper le llovieran los billetes Yeah Antes que la noche se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B En que se lo perrea y yo también Dime por qué todavía no ha subido el chale Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen Me partió toda esta dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba Porque lucho muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura Mira cómo brilla mi piel Dura Yo lo meneo muy bien, así que Dura Tú me diste un veinte de diez Dura, dura, dura Fuimos Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando bailas, que te frenes Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba Mami, si tú eres calle, me pierdes en esa curva Bailando tiene resistencia y maratón Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste arriba Dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con el que está dura Yo te doy un veinte, te di esta dura Dura, dura, dura Tú tienes el sexo, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el sexo, vente, enséñame to' lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el sexo, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el sexo, vente, enséñame to' lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas, teneditari, beckinati, paponino, fimolejo Siga las reglas, yo aquí manda la remezcla Dura, dura, guajura Dura, pujita, pujita